Fidel Castro en la asunción de Néstor Kirchner. Después de la crisis social, política y económica de 2001, tuvieron lugar las elecciones que consagraron como presidente a Néstor Kirchner, quien asumió el 25 de mayo de 2003. Andelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, la nuestra. A la asunción presidencial fue invitado el entonces presidente cubano Fidel Castro, quien brindó un improvisado acto en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se juntaron, en pocos minutos, más de 50.000 personas. Les puedo asegurar algo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos. Hacíamos comparaciones por los datos de la UNESCO y las investigaciones que hizo sobre los niveles de educación. Y en nuestro país, los niños de cuarto y quinto grado, en lenguaje y en matemática, casi duplican los conocimientos de los niños del resto de América Latina y de Estados Unidos también. La presencia del líder revolucionario y la masiva participación en el acto marcarían el tono de una etapa que se caracterizó por la creciente unión de los pueblos latinoamericanos. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! ¡Gracias! ¡Hasta la victoria siempre! 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.